Luego de que se difundiera un video en el que un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad de Puebla agredió a un perrito con una rama de árbol, el empresario Ricardo Salinas Pliego exigió a las autoridades un castigo ejemplar para el empleado. Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas manifestó su enojo y etiquetó al gobernador Sergio Salomón para demandar un castigo para el agresor. No lo puedo creer, no me da la cabeza para que alguien haga algo así y las autoridades de Puebla no le darán un castigo ejemplar. ¿Qué le pasa a esta gente? Arroba a Sergio Salomón C. Se lee en el tuit. En el video difundido en redes sociales se observa al trabajador bajar del vehículo de la Compañía de Luz quien golpea a un perrito con lo que parece ser una rama de árbol, lo cual ocasionó que el lomito saliera llorando. ¡Gracias!